Remixiando en vivo Edison DJ Ya el mundo se va a acabar Viene el juicio final Arrepiéntete, paloma negra Arrepiéntete, no juegues mal Arrepiéntete, paloma negra Ya el mundo se va a acabar Viene el juicio final Arrepiéntete, paloma negra Arrepiéntete, no juegues mal Y dormida el pasado aquel Empieza a dar tu vivir Arrepiéntete, paloma negra Arrepiéntete, no juegues mal Y con mucho sabor Paloma negra Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escúchate, consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escúchate, consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Ya estoy en libertad Qué feliz me siento Dos años de soledad Ahora estoy contento Estoy en libertad Qué feliz me siento Dos años de soledad Ahora estoy contento Descuéntame a mi madre Te estoy buscando a ti Descuéntame a mi madre Te estoy buscando a ti Para que me perdones Por lo que me pienso sufrir Para que me perdones Por lo mucho que me hice sufrir Para que me perdones Por lo mucho que me hice sufrir Para que me perdones Por lo mucho que me hice sufrir Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita ¿Por qué te pintas tanto? Chica bonita ¿Por qué te pintas tus labios? Chica bonita ¿Por qué te pintas tus secas? Chica bonita Si te pido un beso Chica bonita ¿A mí lo quieres dar? Chica bonita ¿Por qué te pintas tanto? Chica bonita Yo tengo un corazón Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar Si le da tu querer sabe corresponder Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer A mi corazón que te va a esperar Que lo quieras A mi corazón que te ha sabido amar Y no dejes Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Dale cariño, dale calor Pero no lo dejes nunca de querer Nelson Romero Romerín Y si yo tomo Es por tu mal Es por tu mal Tu amor Tradicionera Soy de compras amorcito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volvía mi amor Macho muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón y su cariño Que terrible oscuridad Solo sé que en camino Se me fue Baila la cumbia Con los hispanos Baila la cumbia Con los hispanos ¡Ven! 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 Y ahora que estoy sufriendo, por ese es tu falso amor, mi vida se está acabando, no te buscaré jamás. Y ahora que estoy sufriendo, por ese es tu falso amor, mi vida se está acabando, no te buscaré jamás. Con un vaso de cerveza, matame esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Con un vaso de cerveza, matame esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Y ahora que estoy sufriendo, por ese es tu falso amor, mi vida se está acabando, no te buscaré jamás. Que yo tuve que decir que de todos mis amores, tú fuiste la primera. También tuve que decir que de todas mis mujeres, tú fuiste la embutera. Tú fuiste la embutera, tú fuiste la embutera. Tú fuiste la embutera, tú fuiste traicionera. Ya no te quiero traicionera, tú fuiste muy traicionera, tú fuiste muy traicionera. ¡Sabor! ¡Lo dice! Te amo más y tengo miedo De ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Cada vez tengo, cada vez soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo Se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre Cada vez tengo, cada vez soy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Listo de Chihuahua Ay, hermano, hermano Cuando esté con él, dile Cuando esté con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quiere Dile 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 Si vas con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejos será que esta noche terminemos Música El secreto que llevas conmigo, nadie lo ha de saber Cuando una noche mientras dormía, entregaste a mí locamente Música Jugando al amor, y fuimos felices los dos Te dormiste en mi pecho, jugando al amor, y fuimos felices los dos Música A ti, para que vuelvas, a ti, para que regreses A ti, para que vuelvas, a ti, para que regreses A ti, para que vuelvas y digas todo lo que pasó A ti, para decirte que aún te quiero en mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Yo olvidé lo que sucedió A ti, para que vuelvas, a ti, para que regreses A ti, para que vuelvas, a ti, para que regreses Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras Que que en el cielo sin tus estrellas, aunque se vele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras Que que en el cielo sin tus estrellas, aunque se vele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices no, que no, mi corazón llorará Y si dices sí, que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras Y si tú me pides que en el cielo sin tus estrellas, aunque se vele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras Que que en el cielo sin tus estrellas, aunque se vele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices no, que no, mi corazón llorará Y si dices sí, que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices no, que no, mi corazón llorará Y si dices sí, que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor ¡Gracias!